La educación en internet es uno de los desafíos más importantes al que nos enfrentamos en esta sociedad porque internet es un tsunami que está presente a través de muchísimas pantallas en nuestras vidas. Creo que un educador para educar bien en internet necesita cinco actitudes. La primera es reflexionar. Si uno se pone a educar sin haber reflexionado primero es como un pollo sin cabeza. Hay que pensar bien qué pautas de conducta queremos transmitir. La segunda es poner normas. Un niño sin normas es un maleducado. Al final las reglas ayudan a los niños. Hay que poner reglas y hacerlas cumplir con flexibilidad. En tercer lugar está la confianza. En internet no podemos controlar todo lo que hacen nuestros hijos y es fundamental confiar en ellos y hablar mucho y explicar las cosas una y otra vez. En cuarto lugar educar en positivo. Una educación en negativo que solo es no hagas esto cuidado con aquello no funciona. La educación positiva la educación en valores es mucho más eficaz por tanto es fundamental que en vez de educar pues en fijar fijándonos en los peligros no hagas esto no hagas lo otro no insultes en internet no acoses hablemos pues de valentía de concentración de educación de esfuerzo de valores positivos. Y luego por último alternativas creo que es súper importante que demos alternativas de ocio que no tengan que ver con una pantalla. Hay muchísimas. Cada uno que elija la que más le guste pues desde ir a pescar, ir al monte, tocar un instrumento musical, jugar a juegos de mesa. Bien, hay un panorama amplísimo de aficiones que podemos fomentar que no tienen que ver con internet. Bien, por lo tanto reflexionar, poner normas, confianza, educar en positivo y buscar alternativas. Esta tarea de educación en internet es dificilísima pero bueno todas las tareas que verdaderamente merecen la pena son difíciles pero cuando las conquista no dice ha merecido la pena.